Hola amigos, sean muy bienvenidos a más un video de las clases del Iglesias Ah, pero yo vi ahora que tú también estás enseñando español a los brasileros Ese canal aquí no era solo para nosotros aprender portugués ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, loco? Sí, amigo mío, eso es verdad, pero te explico Cuando yo empecé el canal para enseñar portugués a ustedes Muchos brasileros me escribieron preguntando ¿Puedes enseñar español? Por favor, yo quiero aprender español Muchas personas me escribieron, te lo juro Entonces empecé también porque tú sabes que me encanta el español Yo amo de corazón el idioma español Y quiero que mis amigos brasileros puedan hablar el español Y no solo eso, tú aquí en los videos que yo enseño portugués Tú puedes aprender el portugués ¿Pero dónde vas a platicar? Puedes platicar mirando a mis videos donde hablo portugués Enseñando español Claro, tú no quieres aprender español, tú ya hablas español muy bien No necesitas Pero tú vas a escuchar portugués y portugués y portugués Así va a ser mejor para tu aprendizaje Y seguro vas a aprender más rápido Bueno, explicación hecha Vamos a empezar porque hoy empezamos con las frases esenciales del portugués Yo espero que tú ya tengas trabajado en los otros videos O sea, practicado las palabras y la pronunciación Porque hoy vamos a empezar con el portugués de verdad Entonces, amigo mío, la primera cosa que uno tiene que saber es como saludar Claro, tiene que saludar Eso es importante Entonces vamos a aprender con la primera cosa Buenos días ¿Cómo se dice buenos días en portugués? Seguro tú ya lo sabes, pero lo sabes decir bien Buenos días en portugués se dice O sea, por favor, atención No es bon día Es bon día Cosa que ya te expliqué en los otros videos Entonces, bon día Bon día ¿Y cómo se dice? Tranquilito Bon día Bon día Repite conmigo, amigo mío O sea, como bon día Después de eso, ¿qué tenemos? El buenas tardes Entonces, ustedes tienen buenos días Nosotros tenemos bon día El masculino Pero, buenas tardes El femenino en portugués Boa Entonces, aquí ya puede ver y aprender nuevas palabras ¿Cómo se dice bueno? Bon ¿Y cómo se dice buena? Boa Entonces, bon Boa Y el mismo boa Utilizamos para la noche Entonces, boa Noi Chi ¿Viste? Otra vez Chi Boa Noi Chi ¿Cómo se dice entonces? Suavecito Boa Noi Entonces, amigo mío Vamos Bon día Boa tarde Boa Noi Por favor Bon día Boa tarde Boa Noi Algo que me escribieron en un comentario allá En los videos donde estoy enseñando español Un brasilero me escribió Mateos, ¿tiene diferencia entre los tones de la voz en portugués y español? Sí Tiene Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que mi voz en español es más aguda Y cuando yo falo portugués, a mi voz es más grave ¿Eso por qué? No sé Desde que empecé a escuchar español Yo tengo en mi cabeza que ustedes hablan más agudo que nosotros Y por eso que cambio a mi voz cuando voy a hablar español Creo que así me salen mejor las palabras Entonces, tú para aprender portugués, solo tienes que bajar un poquito el tono de tu voz Bon día Boa tarde Boa noche No, tampoco no necesita tanto Es como muy, muy suave Entonces, mira Buenos días Bon día Buenas tardes Boa tarde Buenas noches Boa noche Perfecto? Ajá Y cómo decimos hola en portugués Bueno, les voy a enseñar cómo se habla el portugués formal Pero ya les dije que aquí lo que importa es que tú puedas comunicar Entonces, tú no vas a llegar en Brasil hablando formalmente con las personas Nadie habla así Entonces, tú vas a aprender el formal Pero también, y el más importante, cómo los nativos hablan Entonces, hola en portugués se dice hola Mira la A O-la Arriba Entonces, o-la Para ustedes, o-la Todo bajito Para nosotros, o-la Entonces, o-la Pero nadie habla así, mi amigo Si tú llegas aquí en Brasil, o-la Es muy raro Suena raro Ok Entonces, decimos hoy Hoy O-I Muy fácil Quiere más fácil que eso Hoy Hoy Y cómo se dice chao Mira, cuidado Porque es muy diferente Uff Estás listo Estás listo para eso Entonces, te voy a enseñar Chao Sí Decimos lo mismo Pero Escribimos diferente Entonces, tú puedes decir chao Pero quiere decir adiós Como decimos en portugués Adeus Pero, amigo mío Nadie habla así Esa palabra Adeus Es solo como O sea, tú estás No sé Cuando tu novia rompe contigo No Yo no quiero te ver nunca más Adeus Sí Ahí utilizamos el adiós Pero tú no vas a decir a un amigo tuyo Como, eh, adiós No Ok Entonces, adiós Solo para situaciones así Extremas ¿Cómo decimos entonces? Hasta luego Decimos Até logo ¿Viste? Luego Logo Normal Logo Pero Hasta Até Mira otra vez Até Arriba Yo siempre voy a decir eso Va a ser aburrido Yo sé Pero siempre voy a decir Porque sé Que ustedes tienen dificultad En esa parte Entonces Até No Até Até Abierto Bueno Y más frases esenciales en portugués Y que sí Tenemos que utilizar siempre Por ejemplo El por favor Escribimos lo mismo Pero decimos Por favor Mira V V V No V Ok Por favor Y la R No la temblamos tanto O sea Por favor Decimos Por favor Por favor Ok Vamos conmigo Por favor Por favor Y como tú dices gracias En portugués Ustedes tienen gracias Para todos Para nosotros No Si tú eres hombre Tú tienes que decir Obrigado Si tú eres mujer Obrigada Ok Otra vez Obrigado Obrigada Pero quiere decir Muchas gracias Muito Obrigado O Muito Obrigada Mira Muito Es nuestro mucho Pero mira cómo se escribe M U I T O Muito Muito Pero cómo se habla Cómo se dice Muito Es como si tuviéramos una N ahí después de la I Muito No es aquí Como la A No Es Muito O sea la N sale de aquí Muito Obrigado Muito Obrigado Por favor repite Eso Muito Obrigado Muito Obrigada Y para contestar a ese Obrigado O Obrigada Es lo mismo que en español Pero cambiamos la pronunciación Entonces decimos De nada De nada Muito Obrigado De nada Y cómo decimos Disculpa O perdón Mira Perdón decimos Perdón Te acuerdas Que tú puedes cambiar la O N O I O N Por AUN En portugués Entonces Perdón Tú puedes decir Perdón Y esa palabra también es un poco rara en portugués En el sentido que casi nadie la habla Entonces tú vas a utilizar Perdón En situaciones un poco más graves No 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 amor Por favor Por favor Perdón Perdón Yo te peço Perdón Entonces lo más normal que vas a escuchar por las calles en Brasil O vas a escuchar brasileros hablando Es disculpa 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 ¿Cómo la escribimos? Des Cul Pa Pero ¿Cómo la decimos? Dis Cul Pa Disculpa Disculpa Entonces ya podemos aprender cómo se dice sí y no Sí Sin No No Otra vez Sin No Mira muchos amigos míos que hablan en español Que nos van a hablar sin O cualquier palabra que termine con M o N Yo ya les dije eso una vez Dicen Sin Nosotros no cerramos la boca Por favor Sin Sin Mira mi boca No cierra ¿Por qué mis amigos entonces que hablan en español llegan a decir Sin Tu tu bem ¿De dónde es eso? Por favor Sin Sin No Sin No 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 Sin No Entonces como decimos que no estoy entendiendo No te entiendo amigo No te entiendo Se dice No entiendo No Entiendo Mira Se escribe Entendo Pero se dice Entendo Así hablamos nosotros en portugués nativo No entiendo Entonces si alguien te habla algo muy rápido en portugués Tu puedes decir Desculpa No entiendo Y como puedes decir No sé No Se No Se Entonces viste Se 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 Ah No No Se No Se No Se No Se Por que Quiero 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 que tú Me contestes algo Yo estoy pensando en hacer videos un poco más largos ¿Por qué? Porque son muchas cosas que tenemos que aprender Entonces en videocitos con 10 minutos No nos alcanza Entonces no sé De verdad Tú me vas a decir Tú Tú estás mirando mi video Tú lo estás aprendiendo del portugués Entonces por favor Escribe ahí abajo Por favor Mateo Sí Tú puedes hacer 15 minutos O no O dice No 10 minutos está bien Así yo sé lo que puedo hacer Para que sea mejor para ti Ok No te olvides de poner me gusta ahí Subscríbete a mi canal amigo que está haciendo E a gente se vê na próxima Se cuide E um abrazo Não Eu não quero te ver nunca mais Adeus Não Meu amor Por favor Por favor Perdão Perdão Eu te peço perdão Ah Não sei Não sei Não sei Não sei Por que você está fazendo isso? Eu não entendo Eu não entendo